Son 18 obras que el chavismo prometió y no terminó, 48 mil millones de dólares. Les voy a hablar una a una de estas obras. Construcción de la represa Tocoma, 9.365 millones de dólares. Construcción del tren Tinaco-Anaco, 7.500 millones de dólares. Construcción del tren Guarena, 4.904 millones de dólares. Construcción del tercer puente sobre el río Orinoco, 2.500 millones de dólares. Construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, 2.000 millones de dólares. Construcción de cinco centros operativos en el proyecto Gazanaco, 3.876 millones de dólares. Construcción de los atilleros del Alba, 1.290 millones de dólares. Construcción de la empresa Pulpaca, 2.200 millones de dólares. Construcción de la siderúrgica Abreu de Lima, 4.000 millones de dólares. Construcción de la empresa Servicios CERLACA, 1.000 millones de dólares. Construcción del túnel Baral, 1.200 millones de dólares. Construcción de la refinería Batalla Santa Inés, 2.900 millones de dólares. Construcción del túnel Valencia-San Diego, 150 millones de dólares. TUI 4, 880 millones de dólares. Construcción del EPS Fábrica de Tubos, 250 millones de dólares. Construcción de cuatro complejos agroindustriales de Derivaos de la Caña, 1.000 millones de dólares. Construcción de la máquina de colado continuo oxidor, 250 millones de dólares. Construcción de la segunda línea de planta de Peyas, 735 millones de dólares. Y podría seguir la lista amplia por los cientos de miles de millones de dólares que han robado, lo robaron, lo tomaron. Ninguna de esas obras está en pie y hay que señalar que los responsables, ni uno solo, ha dado la cara y está preso. ¿Qué hace la Fiscalía General de la República?